Una vez procesados los datos y sacadas ciertas predicciones, ¿qué tipo de actuaciones son posibles en un entorno de aprendizaje? Vamos a ver algunos ejemplos. El primero es la detección de alumnos en situación de riesgo. Por esto nos referimos a ciertos patrones que pueden sugerir a alumnos que están perdiendo el ritmo del curso o que están a punto de abandonar la asignatura. Esto se puede detectar de manera automática. Otro ejemplo es la detección de patrones en la búsqueda de recursos. Con ello se puede sugerir a los alumnos recursos adicionales de manera automática. Otro ejemplo es el de las notificaciones personalizadas. A un alumno se le puede avisar de un plazo de entrega que se aproxima o de ciertos documentos que todavía no ha leído y debería haberse leído. Otro ejemplo más es la capacidad de respuesta de los tutores. Con información tan detallada puede haber una respuesta muy rápida a ciertas situaciones y eso sin duda es muy potente. Y finalmente, estos datos permiten la detección de estados emocionales del alumno, con la consiguiente capacidad de reacción también por parte de los tutores. En resumen, la analítica del aprendizaje se presenta como un entorno que es muy prometedor para la mejora de las experiencias educativas en general.